...siglo mucho en el mundo académico. En 97, creo que los que ya estaban acá, empezamos a ver un poco más de lo que era la inteligencia artificial cuando Deep Blue, una computadora de IBM, ganó al mejor a Gasparov, que era el campeón de enjadrez en el mundo. Y ahí la tecnología Watson ganó a Gasparov en el 98. Después de 2011, tuvimos el Jopardy, que es un juego en Estados Unidos, donde no solo ganó Watson, pero ya mostró que la inteligencia artificial o que la tecnología ya podía interactuar en natural lenguaje, comprender lo que hablábamos. Y después de eso, vimos muchos y muchos otros ejemplos de esta tecnología de traditional AI, como llamamos así, en nuestro día a día, en vez de en muchas cosas. Todos ellos ya utilizan Alexa, por ejemplo, ¿no?, hace ya un montón de tiempo. Watson ya tiene clientes en toda la América, en todo el mundo, hace más de cinco años. Y vimos algunos casos acá, como se cree, por ejemplo, en Brasil, que ya lo utiliza hace mucho tiempo. Y después de todo este tiempo, mismo hoy, continuamos a ser la principal plataforma de asistentes cognitivos, como mostró ahí Agustín también. Pero ahora estamos en otro punto, ¿no? Estamos en la era de la inteligencia artificial generativa, la generar. Y las cosas están cambiando de una manera muy, muy rápida. Mira, por ejemplo, en cinco días, en cinco días, Chef GBP logró alcanzar un millón de usuarios. Miren cómo tardamos más para alcanzar este montón de usuarios con otras tecnologías. Las cosas están cambiando y están cambiando de manera muy rápida. Pero, por otro lado, ¿no? Y acá va a entrar en la medida que se habrá tres tipos de personas, ¿no? Aquellos que creen la IAR, aquellos que usen y aquellos que serán usados por la IAR. ¿Qué mismo va a pasar con las compañías, no? Si uno no se transforma, yo diría más. Yo creo que las compañías que utilicen la inteligencia artificial no van a estar acá, en el futuro. Agustín comentó que el 80% en los próximos tres años ya van a utilizar algo de inteligencia artificial generativa. Yo creo que en cinco, si uno no la utiliza, o en menos de cinco, tal vez, no estará acá, probablemente. Pero, por otro lado, hay un dato de GAR que nos muestra que al inicio del año pasado, en enero de 2023, solo el 4% de las empresas ya estaban haciendo algo de verdad. No tengo cosas de verdad con la IAR generativa. Al inicio del año todavía no es que teníamos aquel 50, el 60, o el 80%, teníamos solo, yo diría, 20%. O sea, la tecnología está ahí. En cinco días, un millón de usuarios ya la utilizaban, pero todavía, al inicio de ese año, solo el 20% de las empresas ya tenían proyectos de verdad en producción con inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué? Porque la historia en el mundo corporativo es un poco distinta, ¿no? Hay que tener algunos cuidados. ¿Y cuáles son esos cuidados? El primero es por dónde empezo. Las posibilidades son enormes. Nosotros hicimos un montón de proyectos con nuestros clientes de pilotos, yo diría, en el último año. Y sabemos que también hay otros miembros, o sea, se puede hacer mucha cosa. Mostramos acá en los vídeos, pero ¿cuáles son las cosas que realmente van a traer algo distinto para mi empresa, para mis clientes, para mis productos? ¿Por dónde debemos empezar? El segundo tema es, la inteligencia artificial va a estar en todas las áreas. Y voy a comentar un poco, incluso, el ejemplo de IBM, como nosotros estamos cambiando. ¿Cómo tengo que pensar en algo que permee todos los procesos de mi empresa? Todos los datos de mi empresa. No solo un use case para hablar con mi cliente, un use case para hablar con mi gente, pero realmente tengo que pensar en cómo transformo la manera como yo trabajo, internamente. Y en tercero, yo tengo que tener una IA confiable, ¿no? ¿Qué es confiable ahí, no? Una IA transparente. Yo tengo que saber qué datos están dentro de un modelo. Yo tengo que saber si estoy, por ejemplo, utilizando IA para escolher una persona para un job. No. ¿Por qué? ¿Por qué aquella persona y no otra, si tú estás seleccionada? O sea, doy un crédito a una persona, una dada de interés, ¿por qué dos y no 2.1? Además de eso, de explicar eso, yo tengo que probar eso. Muchas empresas tienen, por ejemplo, las reglamentaciones, ¿no? Yo tengo que saber, explicar y mostrar qué estoy haciendo. Esto importa a mis clientes también. No es solo porque hay leyes para eso también, ¿no? Yo tengo que tener seguridad, estar seguro que mis datos se quedan conmigo. Y que no van a otros, ¿no? Y que los datos de mis clientes también estén seguros. Ellos sí están empecidos en mis EPS y mis procesos con IA, pero sí están seguros, están privados. O sea, hay muchas cosas que pensar antes de poner la inteligencia artificial dentro de mi empresa. Por eso es que todavía hoy solo 20% de las empresas de hogar logran hacerlo.